Tener por favor el primer gol para la selección boliviana, felicidades. Gracias, la verdad contenta, la verdad que soñaba con algo así, se nos dio y nada. Algo histórico para el fútbol boliviano y el primer gol lo marcó Morón. La verdad que me emociona. Y el sentimiento es mucho más grande al ver tanta gente que se vio así de Altaguchi Aguilera. Es una emoción grande, es un sueño cumplido, es un sueño realizado. Creo que nosotras hemos trabajado muy duro para esto, solo Dios sabe todo lo que pasamos para poder estar acá. Y pues nada, tengo un sentimiento encontrado. Yaneda es un orgullo para todos los bolivianos y para Fútbol Conect también, muchas felicidades. Y arriba Bolivia. Viva Bolivia, y tengan por seguro que vamos a dar al 100%, pese a todas las pocas limitaciones que tenemos, vamos a dar todo por este país. Muchas felicidades, Janel. Gracias. Muchas felicidades.